Eso quedó grabado y lo subieron. Yo soy muy llorona, soy muy sentimental. E intento siempre estar en la mejor vibra, en la mejor onda. Hay un video por las redes sociales de la señorita Dayana en el cubatonazo, te lo voy a poner. Este video ha generado muchísimos, pero muchísimos comentarios. Chécalo y después seguimos debatiendo. Mami. Dale, están llamadas. Listo, vamos. Nos fuimos, nos fuimos. Barilési primero. Bueno, están mencionando ahí, señorita Dayana. Mario, aléjate de mí. Ya no me hables más, que me estás poniendo muy nerviosa. Ahí me comenta que el cubatonazo estuvo soldado, cabrero, que aquello estaba fenomenal. Pero hay algo que es que los artistas muchas veces se ponen nerviosos. No porque no sepan cantar, no porque no sepan, tú sabes, moverse en el escenario. Si no es el estrés que tienen arriba. Eso es algo muy, pero muy normal. Este video que yo le puse anteriormente ha sido un video bien, pero bien controversial, ¿sabes? Porque muchos de los fanáticos de la señorita Dayana nunca habían visto a la señorita Dayana de esta forma. Y sí, caballero, es bien, pero bien, pero bien estresante. Y mucho más cuando tienes artistas delante de ti y tienes artistas detrás de ti. Esto es algo normal para cualquier artista. Te voy a poner el video del día de hoy donde ella sale a disculparse con todos sus fanáticos. Se subió un video de anoche antes de yo subir al escenario, donde yo salgo del camerino. Las personas que están cerca de mí y las personas que me conocen de cerca y todo eso saben que yo me pongo muy nerviosa con cada presentación. Desde la más pequeña hasta la más grande. Yo me puedo presentar en el patio de tu casa para cantarte Happy Birthday y me pongo súper nerviosa siempre, siempre, siempre. Le tengo, creo que le tengo tanto respeto a esta profesión. Le tengo tanto respeto a lo que hago. Que siempre estoy queriendo que todo salga bien, previendo antes, semanas antes, todo lo que se va a hacer. Y entonces me pongo muy nerviosa ya cuando está acercándose el momento. Y justo antes de subir al escenario me pongo muy, 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 muy nerviosa. Eso trae como consecuencia que las personas más cercanas a mí carguen con mi estrés, desgraciadamente. Entonces hay un videito por ahí donde mi jevito, como yo le digo cariñosamente, me está como diciendo que me apure en lo que estoy haciendo porque el tiempo se está acabando. Como que ya tenía que subir al escenario porque él escuchó que los animadores mencionaron mi nombre y él pensó que me estaban presentando. Pero se puso él tan nervioso también que me decía, mami, dale, termina ya. Oye, que el tiempo, que no sé qué. Y yo no tuve para nada la mejor reacción. Y le dije, cállate, no me hables más que me estás poniendo nervioso.